¿Qué prefieres? Puedes escoger La leyenda o solo la mujer Se reirán si te ven allí Y hablarán tiempo sobre ti Son historias de una calle Que se cuentan y se saben La leyenda del ensanche sur Ahora vive en la casa azul Sin mirar sale por detrás A comprar como las demás Son historias de una calle De tertulias y de bares La casa azul, la casa azul Aún sigue en pie mirando atrás Su gran portal con poca luz A nadie ya le invita a entrar No queda nadie en la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más que quiera entrar Hay otra noche Las arrugas en su seca piel No se acuerdan ya ni de quién fue El amor fue su profesión Y el honor fue su maldición Son historias de una calle Que se cuentan en la calle Que se cuentan y se saben La casa azul, la casa azul Aún sigue en pie mirando atrás Su gran portal con poca luz A nadie ya le invita a entrar A nadie ya le invita a entrar No queda nadie en la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más que quiera entrar Allí otra noche La casa azul, la casa azul Aún sigue en pie mirando atrás Su gran portal con poca luz A nadie ya le invita a entrar No queda nadie en la ciudad Por conocer su habitación Por conocer su habitación No hay nadie más que quiera entrar Allí otra noche La casa azul, la casa azul Aún sigue en pie mirando atrás Su gran portal con poca luz A nadie ya le invita a entrar No queda nadie en la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más que quiera entrar Allí otra noche Allí otra noche Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.